El verdadero boom, el que anuncia la masividad de la diferencia con el movimiento social, somos vivos. En Nicaragua, la revolución no la hicieron revolucionarios químicamente puros o angelicales. La hicieron personas también que tomaban droga, les gustaba el rock de Estados Unidos, y combinaban las actividades contra la dictadura de Somoza, lecturas revolucionarias de algunos personajes representativos o autores como Lenin, Margin, en nuestro caso, como Ricardo Morales Avilés, pero que al mismo tiempo no renunciaban a fumar marihuana, por ejemplo, o a escuchar rock pesado, o incluso a disfrutar de todos los placeres de la vida, incluso en exceso. Uno de la gente que llegaba mucho, por ejemplo, eran los hermanos de Bosco Viva, monseñor, acabo de estar en León, después de años de no ir a León, y ahí vimos el Palacio Episcopal, y ahí me acordé que era Bosco Viva, el monseñor Bosco Viva. Pues sus hermanos eran Gonzalo Viva, ya murió, era el primer peludo que vimos en Managua, y otro hermano de él, ahí se mantenían, y se mantenían muchos personajes que han influido en política, y la Hop y Somoza, y el portero lo hizo esperar un momento, y aunque yo no era somocista, le digo, y el presidente, déjalo pasar, y hay uno de los comandantes, que prefiero no mencionar su nombre, que no me llevo mal con él, pero hay uno que se mantenía ahí.